Diagon de Heist, vamos a ver cómo plantea Lucifrón, creo que tiene bastante clave de estrategia Sabe que Visti usa China y que podría usarlo en este mapa, pero se lo puede oler también El piqueo creo que es correcto, sin más, el primero también fue interesante Porque entiende como Sacro Imperio, es que con Sacro Imperio que lo haya... Que haya pedido Sacro Imperio en ese mapa, fue muy arriesgado creo yo Porque realmente es un mapa muy corto y... pero se la jugó con Sacro Porque quizá no esperaba un... podía esperar Ruth con el Kremlin o algo Y al final con el prelado y tal, le mató dos aldeanos a Visti y eso para mí fue una de las claves Que retrasó el Kremlin, que le mató dos aldeanos y que luego tuvo un mejor timing con Burgres y todo Bueno, pues vamos a ver, Visti saca la artillería pesada, saca a Chinos, una de sus civilizaciones mejor, ¿no? Junto con Sacro Imperio Para mí sí, para mí sí Y entonces esta partida es clave Claro, es una para mí una de las mejores chinas que usa y bueno, vamos a... No va a especular, Visti no va a especular, Lucifron no va a especular, nadie va a especular de nada Directamente van a ser su mejor estrategia cada uno y listo Si consigue ganarle a Visti usando China Visti, hostia, es un punto muy grande Me llama la atención, Lucifron sí que va a construir un puerto O miro que Lucifron está esperando con el Kahn y está viendo que Visti está yendo mucho a comida Está yendo mucho a comida y creo que Lucifron le ha visto, me parece, creo que le ha visto Ostras mía, ¿por dónde está pasando el Kahn? No sé si el Minero se lo ha visto, pero ha visto que va mucho a comida, con lo cual entiendo que se esperará que... Que va a segunda directo Pero no entiendo, ¿qué pretende? Normalmente hemos dicho que siempre... Hacer el antimar, pasar a segunda y hacer un muelle en transición y quizás quitarle el mar, es una opción Exacto, el mar, o sea, en vez de pelear el mar en primera edad va a pelear el mar en segunda edad Tiene muchas ovejas aquí, Visti, pero bueno, Lucifron va a amar, así que tampoco va a ser tan grave, ¿no? Hasta luego de partida entiendo que pueden repetir civilización Bueno, no, porque hay 10 civilizaciones, o sea que... Tiene que decir si puede repetir, como que no Puede repetir civilización, o sea, si ya has escogido chino... No, no, creo que no, creo que no, creo que no Creo que cada... me dijo que cada uno tiene que escoger una civil, me parece Si se puede repetir, ¿por qué no? Puede darse un birro Hay 10 civis, si hay uno que escoge civis y el otro tiene que escoger otra civis, creo que sí, ¿no? Por eso son nueve Si son nueve y hay 10 civilizaciones... Sí, tiene que escoger nueve civis Claro, te sobra una Claro, pero puede haber un birro Ah, birro sí, perdón, pero lo que no puedes hacer es repetir... Es que alguien ha dicho... Bueno, da igual, no se puede repetir Si has escogido chino, que estás chino, ya no puedes volver a usarlo Mirro sí puede haber, ayer vimos un birro inglés Academia Imperial, ya pasada de edad Mucho antes Beastie que Lucifrón, de nuevo... Lógicamente Sí, sí, sí De nuevo Moisés, Sofasín, Relleno, Jerry, Conando De verdad, muchísimas gracias por todo Es que me da cosa no agradecerlo en condiciones Y... bueno, mientras tanto Lucifrón va a pasar más tarde, pero con un poquito mejor economía ¿Le dará tiempo? Vamos a ver, ¿qué piensas? ¿Sacará? No sé, pero yo soy Lucifrón Hago el intento de evitar que... El mar primero es mío Si tiene que asegurar que el mar es suyo Hacer patrulla con el barco si es necesario Y que el mar es suyo directamente Exacto No le permita que haga un muelle Y que le intenten fastidiar el mar Necesita pasar ya, que mira, está muy cerca Casi tiene los recursos Y nada más pasar, sacar una galera Y estar patrullando sin descanso Para evitar que le construyan un muelle Si consigue eso, yo creo que Lucifrón va a ir por encima Si le hacen ahora la trampa de que le cuelan un muelle en una esquina y tal Uff, se le va a complicar mucho Árbol de la Plata Ojito, ojito, ojito Que no solo pilla el mar Digo, bueno, puedo pillar hasta comer Si va a avanzar con la camión imperial Ya lo ha visto, sabe lo que hay Y bueno Está con el canaí modo molestando un poquito Solo pasa con un aldeano No quiere hacer un pase... No tiene prisa para pasar, ¿viste? La verdad Es muy raro todo Es como si fuese a jugar a un mapa de tierra Y se olvidase del mar Hemos visto, viste, ganar este mapa Sin mar, ¿te acuerdas? Sí, puede pasar Pues no es lo mismo el Holy Isla que quizás este Quizás este es menos determinante Pero sigue siendo importante el mar Es decir Además, y si tradea a Lucifrón Más todo Si hace mar, aguanta el trade Tiene la partida ganada prácticamente Porque no la va a ganar Va a tener tanta tropa O tanta economía Que no va a poder Y bueno, viste Va a ser dinastía Song Por eso hizo un pase con un aldeano Va a ser la Barbacana Y quizás va a ser un Puz con Suenu O quizás va a ser el segundo centro urbano También Eso va a depender de la piedra que pille Cosa que no está haciendo Pero lo va a pillar con esos seis aldeanos ¿Va a construirlo? ¿Va a poner esa piedra? ¿Segundo centro urbano? ¿Seguro que es rentable hacer eso? ¿Sabiendo que puede tradear Lucifrón? No lo sé Yo no lo veo tan claro, la verdad Por cierto, para allá El hueco que hay Se ha dado cuenta, viste Antes se dio cuenta a Lucifrón Pero es un hueco Que es una partida normal ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, loco! Que justo aparece el escado ahí ¡Qué suerte! ¡Qué asco! Va a ser un establo De forma que Pero que es muy Mucha suerte tuvo ahí Porque era un segundo Un segundo y medio Y ya lo colocaba Y justo fue con el escado para allá Y, bueno, qué mala suerte Para lo que no sepáis que pasa Intenta colocar el árbol de la plata Y el escado de Viste se lo deniega Por lo tanto, Lucifrón No puede poner este edificio Y como no puede ponerlo No puede fabricar No puede comerciar Y fíjate las intenciones de Viste De bloquear el comercio con empalizada Sin embargo, bueno En lo que viene a ser Mira, mira En el mar está ahí Lucifrón Vigilando Sí, es lo que debe hacer Es lo que debe hacer Vigilar Aunque tiene Bueno, no sé si con el explorador Con los peces puede ver todo Porque puede colar un muelle Por el otro lado Pero bueno, está vigilando ahí Con la galera Para que no le hagan nada Y bueno, tiene un pequeño boom superior Lucifrón en este caso Y bueno, Viste va a intentar Hacer el tercer tercer Se va a intentar retrasarle El trade Y bueno, va a hacer una arquería Al lado del ovo Directamente Yo creo que por Viste Es una buena idea Le está murallando el comercio aquí Y no lo está viendo Es decir, aquí Contra Viste Tienes que estar Con todo En todo Directamente Te va a intentar hacer la vida imposible Te va a intentar Evitar que hagas De todo Te va a evitar todo Así que tienes que Asegurarte de que tu estrategia Funcione Es decir, que se ejecute Y te va a intentar Molestar lo máximo posible Totalmente De momento Económicamente Quizás Un poquito mejor Lucifrón Por el tema de De los barcos Pero como Como ponga Viste Rápido Un segundo centro urbano Ostras, se ha pasado Debería ser la mejor De los pesqueros Vale, está murallando El comercio Así que tiene que Verlo venir Y bueno Y está haciendo Dime Se acaba de Ah, no, no El Lucifrón Que tiene un montón De piedra acumulada Viste tiene 260 Pronto tendrá 350 Que es lo que hace falta Para el segundo El segundo centro urbano Y lo va a hacer Sí, está bastante bien Pero es eso Explorar Explorar Porque siempre Te la quieren colar Siempre te la van a querer colar Y además que Viste Sabía exactamente Lo que había Viste y sabía Que Que iba a comerciar Con lo cual También se anticipó A la jugada Y bueno Es lo que tiene ¿Cuánto va a tardar Lucifrón en tirar esto abajo? Para poder comerciar No sé Pero es evidente Que lo iba a hacer Es que lo iba a hacer Que es evidente Lo que pasa es que Claro Tiene que ir directamente Para allá Está haciendo comerciantes Y tiene que tirar eso En la muralla Lo está intentando retrasar Y boomear Con Son casi como 3 TC En el caso de Viste Pero bueno Viste está también Haciendo algunos lanceros Yo creo que Viste Ha hecho un estatismo Interesante Para contrarrestar eso Interesante Porque claro Que no vaya a mar Que no vaya a mar Ya tienes que sospechar de todo Tienes que sospechar de todo Sabe que te va a intentar Joder el comercio Sabe que te va a intentar Buscar el mar En este caso no lo hizo Y te va a buscar Las cosquillas En todos los casos Porque Viste es así Juega así Toma muy buenas decisiones Y bueno Parece que le va a quitar aquí La muralla Va a ir con un lancero Directamente Va a intentar evitar Que pide comercio Tiene el arquero 6 jinetes Contra un lancero Creo que no va a haber Mucho problema Lo que pasa es que Le retrasa Esto ya se está complicando Menos mal que tiene aquí Arqueros Lucifrón Pero fíjate Que fuerte están los chinos O sea Que Viste O sea Le da igual El perder el agua Le da igual No comerciar Él confía simplemente Que con doble TC Chino Debería ser una muralla Vertical Debería ser una muralla Vertical Para que no le vayan a la muralla El jabalí Iba a cazar el jabalí Venga mátalo Le ha hecho la vida imposible Ha perdido un aldeano Lucifrón Que está en todo sitio Viste Con el maldito escado ese Que le queda un toque de vida A ver si se muere ya Viste que tiene una murallita ahí Va a intentar atacar aquí Viste Pues Parece que está haciendo la macro Para pasar tercera Y prácticamente Bueno Le pilla a los ciervos Y ya está Fue intento Ser un poco greedy Lucifrón Va a intentar hacer Una torre rápidamente La embarizada vertical No entiendo eso ¿Por qué lo decías? O sea Por Lucifrón Para que no le vuelvan a la muralla de nuevo Ah no Pero Lucifrón es mongol No puede hacer eso Ah es verdad Es mongol Perdón Ya no he dicho nada No he dicho nada Es que se nos olvidan Los pobres mongoles Es que ni siquiera A lo mejor Si quemara algo Podría poner una torre o algo Quizás una torre Mira tiene el GER aquí Se despista Lucifrón Tiene que estar en todo Vamos Lucy Vamos que tiene que estar en todo Tiene que estar en el GER Se da cuenta Se da cuenta Tiene que estar en todo Contra Viste Tiene que estar en todo Tiene que usar el APM A tope Viste va a intentar avanzar de edad Es evidente Aunque ha hecho la mejora Primera de la Tala Y quizás va a ser Uno su venus primero Para aguantar Y bueno Lucifrón Tiene bastante ejército La verdad Tiene bastante ejército No No se la juega aquí Mira lo que le va a llegar A Lucifrón 600 de oro Ahora mismo Le va a venir muy bien Sí Le va a llegar a 600 de oro Y Lucifrón también Para pasar tercera Digo bueno Tú vas a tercera Yo también Totalmente Y ahora mismo Tiene mucho más ejército Lucifrón 2600 de value Contra 870 No lo sabe Lucifrón tampoco Así que tampoco Se lo puede imaginar Que tiene más ejército Viste va a intentar avanzar de edad Lucifrón va a avanzar Quizás un poco antes Tiene para el pase Va a ser refugio estepario Va a ser refugio estepario Por si acaso Sí Yo lo veo bien Por si le cortan el comercio Puede ser que le corten el comercio Pues mira Ya tiene otra fuente de oro El Kurultai Habría estado bien también Pero uff Está jugando conservador Sí Tiene la mejor distancia Y bueno El Subenú tiene el ataque No tiene el ataque Con lo cual Va a aguantar los tiros del Subenú Se tiene que marchar Viste va a intentar avanzar Va a ser la torre del reloj astronómico Y Lo tira Lo tira claramente Y se imagina Se imagina Lucifrón que va a pasar a tercera Con lo cual Bueno Le va a intentar impedir el oro Quizás es una buena idea También va a pasar con el Fugistepario Y prácticamente Los dos están en tercera Yo creo que cada uno Con su estrategia correcta Viste Intentando entretener Y Lucifrón Estará dejando un poquito Tampoco te ha invertido tanto En comerciantes O sí Está haciendo un comerciante ¿Cuánto piedra tiene acumulado ¿Cuánto piedra tiene acumulado Lucifrón? ¿160? Está gastando 120 ¿Está gastando la piedra? Está gastando la piedra Pero no sé Está gastando la piedra Puede hacer aquí La Springal Una torre con Springal También debe proteger También sus siervos Tampoco Viste Se puede alejar mucho Porque de que se aleja mucho Lo puede castigar Lucy Lucy está mejorando Está haciendo caballería pesada Que me parece bien Debería mejorar quizás El jinete y el arquero Sí, el arquero lo está mejorando Y mejora la economía No tiene herrería Viste No tiene herrería Claro, pues Ya le va a empezar Le podemos pasar factura Ahora la ha hecho Pero no estoy investigando nada Monasterio Vamos a ver Quien consigue más reliquias Ha hecho un mona No, no ha hecho monasterio Lucifrón todavía Es un clásico de los Es un clásico de los mongoles Hacer un monasterio Al lado del lobo Y sacar dos monjes Pero no No, no Primero va a hacer caballería pesada Va a priorizar la caballería pesada Está mejorando los arqueros Está haciendo caballería pesada Y va a atacarle por ese lado Que tampoco tiene No tiene torres Ni nada Y claro Mientras le ataca por ahí Pues Bueno Creo que no sé Si el jinete era mejor Que lo mejorara Pero bueno Está siendo No tiene herrería Viste Nido de abeja Peligrosísimo Nido de abeja Que va a salir justo a tiempo Tío Qué timing Qué timing Lo ha migrado bien Lo ha migrado bien Va a ir con la caballería pesada Directamente Tiene que migrar aquí los arqueros A los lanceros Es bastante importante Está pegando Le está pegando Y creo que los algunos curan Eso es muy buena noticia Ese nido de abejas que cae Ese nido de abejas que cae Es muy muy buena noticia Le está dando dificultades Aquí a Viste Claro Esto es bastante bueno Bastante buena caballería pesada Y Viste no tiene defensa Contra caballería Viste está en problemas Bastante graves Tiene que meter Los azúbenos dentro Y bueno Va a presionar Va a presionar Porque Viste no tiene ejército Prácticamente Tiene que atacar a los lanceros Le está presionando A los aldeanos Muy importante Al oficial imperial También que está Está recaudando Y va a ir Hacia arriba Va hacia arriba Menos mal Porque sí Porque en el otro lado Está el centro urbano Está el barbacana Las defensas estáticas Creo que también hicieron Dieron caña Aquí tienen que marchar Se va a intentar Atraparlos aquí Con los aldeanos A la caballería No lo hace Intenta Micrearlo aquí Como puede Hay varios Varios Y se retira Viste 2 a 0 La caballería pesada Fue a tiempo Madre mía Lucifrón Está concentrado Está brutal Está brutal Uff Como el nido de abejas Es el miedo Que me entró Cómo consiguió Ahí metirse Por detrás Y muy inteligente Cómo se ha ido Al bosque Es que Le quedaba muy poco ejército Si se hubiese ido A la barbacana Al otro centro urbano Habría caído Había caído Fue al lugar débil Fue al A presidencia